... Julian Assange dejó de ser el hombre más buscado en el mundo. El fundador del polémico portal Wikileaks decidió entregarse a las autoridades inglesas en una comisaría del centro de Londres. Permanecer en prisión hasta el 14 de diciembre, pues la corte le negó la libertad bajo fianza. La vida de Assange dio un giro total. Pasó de ser el hombre más famoso del mundo con la publicación en su portal de mensajes diplomáticos estadounidenses a ser el más buscado por la Interpol debido a presuntos abusos sexuales en Suecia. Desde el miércoles pasado existía una orden de aprehensión por haber acosado sexualmente a una mujer y de haber violado a otra. Los hechos se remontan a mediados de agosto y la justicia sueca no se dispone a procesarlo, sino a interrogarlo por cinco delitos contra la libertad sexual. Con la publicación de estos documentos, pudimos ver la perspectiva de Estados Unidos con respecto a la guerra de Irak. En un mensaje, ellos dicen que esperan corregir muchas cosas que están mal en Irak con ataques verdaderos. Curiosamente, dos días después de que Wikileaks publicara más de 250 mil cables diplomáticos estadounidenses criticando a los principales líderes mundiales, la Interpol emitió una orden internacional de detención en contra de Assange. Hoy escuchamos que el juez desea ver más evidencias. Creo que está impresionado por el hecho de que hay un número de personas que están dispuestos a defender el nombre del señor Assange y ofrecer su inocencia. En estas circunstancias, creo que vamos a ver otra solicitud de fianza. Esto no es más que la punta de un iceberg. Mucha gente vendrá para apoyar las garantías del señor Assange. Muchos creen en su inocencia y mucha gente cree que esta acusación tiene motivaciones políticas. Scotland Yard ha confirmado la detención en un comunicado en el que corrobora los cargos que pesan contra Assange, quien deberá comparecer durante el día en el tribunal de Westminster, que es la instancia judicial británica que decide las extradiciones. TBCN, Lucio García.